¡Suscríbete al canal! 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 Chorro de sudor Pero que bueno es comer Y beber en un arroz Pero no hay nada mejor Que un poquito vacilón Roca 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 Como el que no quiere la cosita La cosita, la cosita Lo siento bien Estoy de forzo Y siento mi cuerpo Un calor pegajoso Un calor pegajoso Un calor pegajoso Por favor Que le venga al topal gato Y yo me voy a ahogar Bailando en la calle Mira a una muchacha Bailando en la calle Mira a una muchacha Ese chaval viento Lleva una música bien alta Sabrosa la música No sé de quién es Pero dicen Yo te estoy escuchando Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Dame una birra Que esté bien fría Que esté con jengibre Que, que Y galletita Que, que Como romo Que, que Para el estómago Que, que Soca Que, lo, que, lo, que Soca Bailando en la calle Mira a una muchacha Bailando en la calle Mira a una muchacha Ese chaval viento Lleva una música bien alta Sabrosa la música No sé de quién es Pero dicen Yo te estoy escuchando Que, 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 que 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 Cerveza fría Que, que Con la cantina Que, que Con el fraco y romo Que, que Aunque no tomo Que, que Eres rota Quiero, quiero, quiero Rota Sorprendido ¿Y quién dijo? Guanagoyito Pedro Pepe Baila majuca Baila majuca Baila majuca Guanagoyito Pedro Pepe Baila majuca Baila bien Y es lo Scam Quiero cantarle algo Que me encanta Y que me gusta Quiero cantarle algo Que me encanta Y que me gusta Es un ritmo bien sabroso Que le llaman la majuca Es un ritmo bien sabroso Que le llaman la majuca Que lo baila Baila majuca Y también Doña Gazusa Pero quien lo baila bien Es la señora Marucha Y me gusta Lleva la cantante Y me gusta El baile de la majuca Si no pregúntale a usted Baila majuca Y me gusta Es un ritmo bien sabroso Que le llaman la majuca Es un ritmo bien sabroso Que le llaman la majuca Que lo baila Valerín Y también Doña Gazusa Pero quien lo baila bien Es la señora Marucha La gente está gustando El baile de la majuca Y me gusta La gente está gustando Parece que le gusta Todo el mundo en sentido Bailando, bailando así Guanagoyita Guanagoyita Pedro Pepe Baila majuca Báilala bien Guanagoyita Pedro Pepe Baila majuca Baila bien Mírala como baila Toma que no quiere la cosa La cosita y la cosita Cintura por aquí Cintura por allá Qué chévere Qué tal Qué chévere Qué tal La baila tú La bailo yo Vamos a gastar Que no te quedes sin bailar Que no te quedes sin bailar Ya vale que está El baile de la majuca Ya vale que está Ya vale que está Ya vale que está Guanagoyita Pedro Pepe Baila majuca Báilala bien Guanagoyita Pedro Pepe Baila majuca Baila majuca Para el que no baila esto Está lejos Está lejos Así o así o así Baila majuca Ya vale que está Ya vale que está El baile de la majuca Ok 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 Ahora yo quiero que todo el que está bailando Baile la majuca Saltando como lo maco Y al que no lo hace Enemiguito Nos fuimos Oh por si no está bailando muchacha Vamos vamos Esto no tiene ejemplos Si no está bien ¡Suscríbete al canal! 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 Que te cubre, sabe que sabe el hombre De los templos y de los poderes Que sabe el hombre, que te quiere Que soy el hombre De verdad A que noche na A que noche na A que noche na A que noche na De verdad, de verdad Roca Vangalo Esa noche na Viva La banda Roca 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 Echen pa' acá pa' que olla Calladito entre nosotros y la ceba me pesa Calladito entre nosotros y la ceba me pesa Pero ella no lo puede saber Se le sube y lo sumo a la cabeza Pero ella no lo puede saber Se le sube y lo sumo a la cabeza Entonces se me sube arriba Y me domina, me domina Entonces se me sube arriba Y me domina, me domina Calladito entre nosotros y la ceba me pesa Calladito entre nosotros y la ceba me pesa Pero ella no lo puede saber Se le sube y lo sumo a la cabeza Pero ella no lo puede saber Se le sube y lo sumo a la cabeza Entonces se me sube arriba Y me domina, me domina Entonces se me sube arriba Y me domina, me domina Como la rurú Ja, ja, ja Ya, ja, ja Ya, ja